¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ambos equipos pelean mucho por la posesión del balón. Butgate, Gravesen, Roberto Carlos, Iván Helguera. ¡15 minutos de juego! Está siendo una batalla muy venida entre ambos equipos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué buen intento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Falta! ¡Es tiro libre! Entrada firme pero limpia Zidane Eso fue juego peligroso y el árbitro hace bien en señalar tiro libre Forzaron saque de banda Recibe la devolución Horroroso ese pase Es una guerra sin cuartel El pitido del colegiado indica el final de este primer tiempo Dinos algo de esta primera parte Después del descanso y más frescos los jugadores ya están en la segunda parte Ahora atacando a nuestra izquierda está Barcelona Y a nuestra derecha está Real Madrid Guti Grábese Cortó el defensa ese pase El asistente indica fuera de juego El marcaje es muy severo y no hay espacios libres Y salió el balón Está siendo un partido muy disputado Sacó rápido ahí Están progresando por la banda izquierda Y va a puerta Ahora tienen la posibilidad de cruzarlo desde la derecha Butgate Butgate Cometió falta Larsson Eto'o Aquí la defensa debe estar concentrada y marcar bien al rival Buena oportunidad para pegarla ahí desde la izquierda Y dispara Buena acción defensiva para quedarse con la posición de la pelota Mantiene la posición Adivinó instintivamente el pase Zidane Un centro suyo puede ser peligroso Han hecho un cambio Iñaki Yo creo que ahora van realmente a por el partido Creo que el entrenador pensó probablemente que tenía que reaccionar al equipo Esperemos que con el cambio se noquen el jugador Y la retiene el portero Larsson ¿Podrán continuar defendiendo así? Tienen una buena posición por la izquierda Iba a intentarlo Creo que el portero pudo ver que salía por la derecha Bueno, la multitud estaba expectante Todavía estarán preguntándose por qué el balón no llegó al fondo de las mangas Salió fuera del terreno de juego Ahí la presión es buena Beckham Salen a gran velocidad Recupera la pelota La perdió Es obvio que no puede hacer eso Ambos equipos pelean mucho por la posición del balón Se acabó Es un empate a cero Y así terminamos Nuestra retransmisión de esta noche Muchas gracias Iñaki Me...